LUNO ¿Qué hubo gente? ¿Cómo están? Bien querida la música ¿no? Sean todos bienvenidos al sexto... sexto creo que es... sexto video... de configuración y para conocer mejor la música y una de las cosas que más y que más he visto y que de hecho en varios tops ha sido remarcado con una desventaja de utilizar este sistema es precisamente que los luchadores son de balanceros y claro, porque uno mismo los cree pero precisamente de ahí viene el hemisfero crítica y mira el fun musical que tengo J.A.R.O.K.U.K.O.T. algo tiene que ir con lo que vamos a hacer más rápido y esa es justamente la queja que yo tengo porque muchos hablan de música como un juego pero en el mundo de sus motores en Miguel es como un lenguaje de programación y depende de la persona o de los grupos de personas que intervengan en ella para lograr un producto final ¿no? a ello va más o menos el tema bueno yo... no he avanzado mucho en estas cosas que es lo que hice más que nada que es lo que hice más que nada incluir un nuevo personaje que se llama Galford de Samurai Spirit o Samurai Kepo los otros dos que ya están de hace rato los migré al Mushroom Superstar que ya algo y eso vieron y respecto a las escenas tengo estas de momento bien y aquí va todo este rollo vamos a aprender como poder configurar ciertos parámetros de vida y de otros valores con los personajes vamos a ver este ya lo tengo incluido acá al form lo tengo incluido como .zip que es este mismo archivo este de acá y voy a incluir a Jotaro ¿quién es Jotaro? bueno se han visto Yuyo Bizarra Adventure una línea de rechupetas que yo se los recomiendo eh... seguramente van a filmar y van a decir wow vamos a incluir a Jotaro-sama y van a decir ah no y unas cosas así entonces yo lo descargué la página de la página del juego de Mugen bien eh... esto ya es conocido por ustedes ok vamos a ir a a los Charts ¿cierto? y acá vamos a crear una carpeta que se llame Jotaro ¿por qué Jotaro esta forma? porque el punto .dif dice que es así entonces todo esto vamos a tenerla para acá bueno y ahí quedó descomprimido de todo lo que es respecto de... uh... se cambió solo y ahí quedó descomprimido de todo lo que corresponde a Jotaro repasemos un poco a las cosas el paso número 2 consistía en meter no sé ah pero antes voy a meter esta este es el fondo musical de Jotaro que es el que he estado usando todo este rato lo voy a parar para poder cortarlo y en Sound aquí voy a crear una carpeta que se llame Anime aquí se nota Yoyo entonces yo sé que es la carpeta de Yoyo de Yoyo Pizarra del resto entonces aquí voy a meter la canción todo esto todo esto para que se cree un árbol de posibilidad y cosas entonces vamos a ir a todo esto parece un arrebaso a a ahí está a select.s select.def ahí está y vamos a meter a a Jotarozama lo vamos a meter por acá justo al final del primer reglón del primer play aquí voy a meter a a a Jotarozama de los stages lo vamos a dejar en random y de la música si, música se le va a poner le va a poner música verdad sounds con la diferencia que ya no está en esta carpeta sino que está en anime aquí le pusimos Yoyo ahí está vamos a confirmarlo aquí sound anime Yoyo y aquí vamos a hacer un cambio de nombre para evitar errores entonces Jotarozama ahí está copiamos eso perfect save the baby state porque puse aquí como random el state porque en realidad no le he bajado el state ya después de un rato que estoy de hecho estoy super lento entre y aquí vengo al stage que es este yoyo e o h así se llama esto es el stage que está acá este es el Jotarozama para su ah verdad estoy bloqueado ya pero bueno ese fue el que descargué ya pegamos el color este lo vamos a cortar entonces entre stage aquí vamos a hacer la misma temática que por los oídos vamos a poner anime aquí anime aquí yoyo va a hacer yoyo quizá esto pegamos esto y aquí vamos a comprimir este poste perfecto y vimos esto lo matamos y nos quedamos con esto entonces en el fondo el stage que vamos a configurar ya no va a ser random sino que vamos a poner aquí stage stage si cierto anime yoyo boom y ahí está ven y ahí quedó asignado mira que maravilloso y ahí quedó asignado el stage de jodano ahí no va a perdona stage esto hay mucho porque yo hago anime yoyo es lo que hay que configurar aquí el sff entonces ahí está entonces stage anime jojo ustedes meten todo dentro de mi me meten este problema ahora sí que sí nada más nada más ya hice sé que está de vaso creen que usted quiera poner a a que usted suma a galfor me entendero coche no 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 ahí está Jotaro no sé que tiene musiquita no chico ya no 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 qué понимаю eso no vamos a llaman mi encochinarlo un poco. Hay opciones con los charácteres que tienen mucho que ver con lo que iba a ser al principio de que hay personas que están superpotenciados y creo que están muy inerfiados, pero eso es uno que lo puede corregir. Y esta es una de las formas. Vamos a irnos al personaje que queremos modificar sus stats, por ejemplo a Kuzman, etc. Ya, hay un archivo entre todo esto, que es este, kfm.cn, si de hecho yo abro kfm.def, que es como se llama el nombre de Kuzman. Fíjense que el cmd, que son los sets de comando, dice que tiene extensión cmd. Pero la de los constantes, que es el que me interesa, está ubicado en kfm.cnx. Entonces haces el archivo que vamos a abrir, que vamos a abrir con tu criterio de texto favorito, que está acá. Oh, puro pato, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Pero qué es lo que interesa acá? Hay un tema que dice data, fíjense que dice life mid, attack 100, defense 100, fail defense a 50, lead on time. ¿Qué son todos estos números? Son los números que uno puede modificar, para poder potenciar y hacer mucho más fuerte a tus personajes. Es, por ejemplo, este que dice life, vamos a ponerle un punto y coma para ponerlo como comentario, y vamos a hacer de que sea... 99.000, así de fácil. Y de ataque, vamos a comentar el 100, siempre es bueno respetar los valores por defecto, y en vez de 100, de que pegue 10.000. Defensa de 100. Defensa de 100. Perdón. Como estamos en 100, modelo 1.000. Defensa de 1000. Ahí está. Me puse tanta energía, y tanta defensa, que Batman no me hace ni energía. ¿Ven? Un puro combo, y lo hice, mierda. Lo hice, cagar con... Estoy jugando con un pejeli, estoy seguro que, hasta con ese golpe débil, me lo video, eh. Pero también está en la otra cara de la moneda. Si, por ejemplo, me coloco como life 1. Eh, ¿dónde está? Defensa 1. Y con un gran ataque, vamos a guardar los cambios. Va a ocurrir lo siguiente. El que primero pega... El que primero pega... Ya, pero no quiero... No, no quiero que sea ese. Quiero que sea otra persona. Ah, Uchiya. Este es un buen ejemplo. El que primero... No se podrán dar cuenta, no resistí nada. Porque estoy con... En uno. Y así mismo estoy con un ataque... De Kamisama, ataque de Dios. Entonces... Estas son... Pero es lo que quería mostrarles. De esta forma, porque es importante saber esto. Porque existen personajes que pueden descargar ustedes, que están horriblemente cochinos. Horriblemente despotenciados. Y conviene tener una cierta tabla de parámetro. Por ejemplo, ya sabemos de que el 1000... En una barra estándar. Si quiero que resista el doble, en vez de 1000, le pondría... Todo. ¿Verdad? Con respecto al ataque... Conviene dejarlo en un estándar de 100. Pero si veo a algún personaje que tiene demasiado ataque, se lo puedo desfiar. Voy a dejarlo... No sé, con 150 o en 200 para que no tenga tanto barro. En defensa lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!